Aquí estoy yo, y no tengo miedo a mostrarme al mundo como soy. Eso es. Bueno, Rafa, bienvenido a uno de los episodios de la Votia de Yohua. Bienvenida al podcast de Yohua. ¿Qué está todo? Todo pinta, aunque vamos hacia la buena dirección. Buenos días, chicos. Empezamos de nuevo con muchísima energía. Otro podcast junto al fuego. Episodio, me voy a inventar, noventa y muchos, porque ya llevamos muchísimos invitados. Y bueno, hoy es también un día muy especial porque, haciéndoos caso y acercándose el verano, bueno, pues veis en el estudio los que estáis viendo en YouTube, que sabéis que en la plataforma podéis ver nuestras caras, nuestras reacciones, cómo vamos dialogando los invitados y nosotros. pero es importante el día de hoy porque hemos traído muchísimos productos, bueno, pues que creemos que os pueden llegar a gustar un montón, como es el pack de hidratación, ahora que llega verano. Pero luego también hemos sacado una nueva colección, tanto de gorras como de camisetas, que una la llevo puesta, que es mi favorita, y luego otros dos colores, las cuales pues por detrás llevan unos diseños muy chulos, no los voy a enseñar para que los miréis. Y bueno, pues al final del podcast daré pues una sorpresa, así que para quienes se queden hasta el final, pues ya sabréis lo que es. Y bueno, sin más dilación, nos metemos a tope ya con nuestro invitado de hoy, que es un referente en el sector cinegético. Es un referente porque además ha hecho y es la primera persona, yo creo, en convertirse en influencer o ser influencer, que sé que no le va a gustar que le llaman así, pero bueno, yo también me tengo que considerar como uno de ellos. Y es más que nada una persona pues de a pie, que ha decidido exponerse, contar sus hazañas, y vincular y pues conectar al final con su audiencia, y llegar pues a ser la persona dentro de redes sociales con más influencia, podríamos decir. Y para ello pues hemos contado con Michel Coya, que está aquí con nosotros. Y bueno, Michel, en vez de que te presente yo, pues una pequeña presentación para los que, si no te conocen, que muy mal estaría que no lo hiciesen, pues te conozcan ahora. Bueno, pues muchas gracias por tus palabras. Yo soy un cazador normal, un cazador más. Un cazador que lleva la caza en las venas desde que nació, y que por circunstancias de la vida, pues acabé tomando la decisión de dedicarme plenamente al mundo de la caza y a todo lo que ocupa, y lo convertí en mi profesión, simplemente. Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, como vosotros supongo que sabéis cómo es el tema, y con un poco de suerte también, por qué no decir. Bueno, pero la suerte hay que buscarla. Sí, evidentemente. Si el cazador se ha encerrado, muchas suerte puede tener, pero poco vas a sembrar. Yo reconozco que he tocado, por esa pasión que tengo por la caza desde tan pequeño, pues yo creo que he tocado o toco muchos palos. Entonces, de alguna forma, yo creo que lo tengo un poco fácil, porque como he sido tan friki desde pequeñín, pues al final dominaba bastante bien muchos aspectos. Soy un enamorado, sobre todo, de la cartuchería, la balística, el equipo técnico del cazador. Soy un enamorado de la caza de montaña, de la batida del jabalí, de la caza menor. Me ha tocado vivir en Extremadura, me ha tocado vivir en Asturias, soy asturiano. Y al final, pues he tocado todas esas, digamos, modalidades que puede haber en un lado y en otro y conocer la realidad de la caza de mundos tan dispares. Pero hablas de, como si fuese desde la cuna, por lo tanto, ¿dónde se forja esta pasión por la caza? O sea, ¿dónde aparece la caza en Michel? Yo nazco como cazador. O sea, mi padre era cazador, perdí a mi padre con nueve años, pero cuando yo perdí a mi padre con nueve años, yo ya era... Yo recuerdo que los primeros juguetes que traían cochecitos, no sé qué, para Michel era siempre una escopeta o una pistola o algo. Pero estoy hablando de con tres, con cuatro años. Tengo una postal de esas antiguas que según movías, parecía que se movían los animales y eran de unos gamos. Y ya por atrás, yo debería tener dos o tres años para Michel, cuando pueda, vaya a cazar y no sé qué. O sea, que desde chiquitín, no sé desde qué momento, pero yo creo que desde que abrí los ojos. ¿Y cómo vas avanzando? O sea, ¿quién tienes como mentor? ¿Cómo empiezas a conocer la caza? Pues realmente, como os digo, yo al final la caza la conocí con mi padre, pero lo perdí cuando era muy pequeño. Claro. Entonces, tengo muy pocas jornadas compartidas con él, muy pocos recuerdos. Pero claro, eso que me dio, pues me dio la oportunidad de, como tenía tanta pasión, acabar coincidiendo con lo que ya llamo grandes maestros, que son personas anónimas, que me enseñaron todo lo que sabían. Porque yo sigo pensando que los grandes maestros, los grandes profesionales de la caza, son gente anónima del mundo rural, que nunca llega prácticamente nadie a conocerlo. ¿100% de acuerdo? ¿Eh? ¿100% de acuerdo? Pero completamente, o sea, mira, hay algo tan sencillo como cuando nosotros vamos al monte y vamos a rastrear, vamos a buscar un simple ganadero, sabe mucho más de huellas que lo que vamos a aprender nosotros como cazadores en la vida. Porque están tratando, buscando el ganado todos los días y ven cómo se levanta el polvo, cómo hay humedad, cómo se cayó el rocío dentro, todo. Y nosotros eso lo vemos de vez en cuando y eso es su trabajo. Entonces, de esa gente que está tan afianzada al campo, que el campo es su método, su modo de vida, pues cuando se junta, que son cazadores, son auténticos maestros. Y dices que, bueno, conquistabas Asturias, o sea, cazabas por Asturias y ahí empezaste tus pequeños comienzos como... No, yo empecé con nueve años, perdí a mi padre y nos fuimos a vivir a Extremadura, a Plasencia. Ah, vale. Entonces, yo me crié en Plasencia, entre asalto entre Plasencia y Asturias. Las vacaciones nos las pasábamos en Asturias, el resto del año en Plasencia. Entonces, empecé a cazar caza menor en Plasencia y caza mayor en Asturias, más o menos. ¿Y cuándo te hiciste con tu primer arma? Yo heredé, heredé las armas que tenía de mi padre, que era un 22 Onena, un N-500, una Visto Sarasqueta, un M98-857JS, un PFK Barsagua, y esas fueron mis primeras armas. Cuando, en el momento que tuve opción de tener mi permiso de armas, pasó de mi abuelo, me las pusieron a mi nombre, que estaban reservadas, y con eso fue con lo que empecé a cazar. Y entonces, cuando ibas a Asturias, ¿con qué modalidades empezaste? Yo empecé a cazar en Asturias jabalí en batida, con mi cuadrilla jabalinera de locales del pueblo nuestro. Es un pueblín de alta montaña, se llama Orlé, y está en el Parque Natural de Redes. Lo que era antes el Coto Nacional de Redes, la zona de más rebeco por hectárea que hubo en su tiempo. Ahora mismo, la sarna lo mermo mucho, pero siempre ha sido la zona rebequera por excelencia de Asturias. Empecé a cazar jabalí en batida allí, rececho de venao, corzo y rebeco allí también, y luego en Extremadura cazaba caza menor, al salto y montería. Y espera. Espera también, o sea, todo. Todo, todo. Qué zona más privilegiada, por cierto, poder cazar todo ese tipo de variedad de animales, y encima de nuestros paisajes. Qué gusto poder también que sea tu escuela esa. Claro, date cuenta que yo, mi primer rebeco lo que hace en redes, en la reserva de caso, mi primer jabalí, mi primer no, lo maté en Montería, en Venta Quemada, que es una finca en Monfragüe. O sea, el Parque Nacional de Monfragüe, cerca de las corchuelas, cerca del Cogujón. O sea, cena montera por excelencia. Y entonces, ahí empezaste a hacerte miembro, socio de asociaciones de cazadores que había por la zona, o cómo, porque claro, quién te presentaba, o sea, te dejaron el testigo con nueve años, te tienes que hacer un... o sea, tienes que avanzar si quieres ser cazador. En caza mayor, como ya te digo, era sobre todo en Asturias, y entonces ahí me hice de la Sociedad de Cazadores del Pueblo. La Sociedad de Cazadores del Pueblo no, la Sociedad de Cazadores de Locales del Consejo y forme parte de una de las cuadrillas jabalineras. Y de eso teníamos como locales, tenemos acceso a los recechos y a las batidas. Y en Extremadura no, en Extremadura era... cazaba siempre en lo libre, cuando había libre. Cazaba en lo libre, en Plasencia, en los terrenos que rodean a la ciudad, y vimos alguna montería y alguna espera a la finca de un amigo, de algunos amigos. Y después de tanto tiempo, ¿esa Sociedad de Cazadores sigue siendo miembro? Sí, sigo siendo miembro, cambié de cuadrilla, pero sigo siendo miembro de la misma... de los cazadores locales del... Pues ya son muchos años, ¿eh? Pues ya te cuentas, desde los 18 y tengo 57... casi 40 años. Casi 40 años. ¿Y cómo ha ido la cosa, la evolución de...? Ha aumentado el jabalí muchísimo. El jabalí, pero los cazadores proporcionalmente... Sí, han ido bajando. O sea, lo que antes era mucho chaval joven, ahora ya no hay tanto. Pero bueno, yo siempre digo que yo creo que estaba hinchado, ¿eh? O sea, que antiguamente, en la época de mi padre, la época esa de los 70, de los 60, en cada pueblo había unos pocos cazadores, no había tantos como después. Pues, digamos, el aumento de la cantidad de cazadores vino en los 80, en los 90. O sea, después de la dictadura, en esa época, cuando empezó la democracia, empezó a mejorar la calidad de vida y empezó a haber mucho cazador, mucho. Pero yo creo que mucho cazador muchas veces más por moda que casi por afición. El cazador de afición sigue existiendo, ya. Y los chavales jóvenes, yo lo veo en mis redes sociales, sigue existiendo. ¿Te acuerdas de tu primera pieza de caza mayor? Fue un rebeco. Fue un rebeco. Sí. Ojo, ¿eh? Sí. Fue un rebeco, un rebeco. Pero bueno, ya te cuento que yo soy... Ya te digo de dónde... No, no. Perdón, está claro. De dónde nacen los rebecos. Pero que no todo el mundo... Fíjate, yo creo que lo más normal es que te llegan un jabalí, un corzo, una corza, pero un rebeco... Fue un rebeco. Es empezar el listón potente y con altura. He cazado muchos rebecos. He tenido la suerte de estar en una zona muy, muy rebequera. Y eso que, ya te digo, que se nos mermó con la llegada de la Sarna. Pero he cazado mucho. He tenido la suerte de cazar muchos rebecos. ¿Qué tal? Cuéntame la historia, si te acuerdas. ¿De la Sarna? No, de tu primer rebeco. Pues íbamos con un guardia que se llama Graciano Calvo, que era una institución. Sí, era una institución porque, mira, a mí el tiempo y después el estudio de tantísimo equipo técnico, lo que me ha llegado es a ver las cosas igual con una perspectiva un poco diferente. Entonces, la gente me dice, el rebeco para mí es de las piezas más fáciles que existen. El rebeco es un animal que está siempre a la vista, o sea que lo ves. Lo ves, entonces tienes mucho andado. Después ya tener pulmones o piernas, eso es lo difícil para poder entrarle. Pero lo que es encontrarlos y entrarlos, generalmente no supone, si tienes condición física, no supone un gran problema. El caso es que este hombre era una persona que había entrado en el Coto Nacional de Herreres, cuando era el Coto Nacional, había muchísimo rebeco, subían al monte por cuatro rebecos, con menos, no iban, iban de cuatro en cuatro. Y entonces, ¿qué pasó? Que tenían tal el vicio, tal facilidad para poder ver la caza, que llevaban unos primáticos, me acuerdo, eran unos Javich, unos Brodsky Javich, de 7 por 42. Y hacía así. Nada más que esto. Y hacía 78,5. Así. 81, 81,5. Volví a hacer así, no, no, 81, 81. Y así, haciendo. Me acuerdo, maté un rebeco, era un plata, casi era oro, era muy largo, abierto. ¿El primero? El primero que matamos, un plata, sí, sí. Pero había muchos. Ya, ya, no, claro. Había muchos. Llegamos al, como se llamaba, a la Valle de Gallones y a Valdevezón, estábamos viendo desde abajo igual 300 rebecos. Grupo 5, 15, 25. Ya, ya, ya. Entonces, y me acuerdo que estuvo a punto de mandarme tirar a una hembra, porque a veces, o sea, es muy fácil. Y me dijo, no, para, 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 que no, que es hembra, que es hembra. Una hembra disparatada, enorme. Y me dio una lección buenísima, que no se me olvidará nunca. Me dijo, yo estaba apoyado ya para tirarla, y me dijo, apoya los codos, Neno, apoya los codos. Y efectivamente, estaba tirando así, y me dijo, apoya los codos, Neno. Y yo, efectivamente, fue una lección, porque cuando tiramos apoyados, es prioritario apoyar siempre los codos, y si puede ser, la culata, la parte de atrás. Pues, bueno, esto, así va a empezar el podcast, que es con, viendo la pasión que tienes por la caza, que se ve en cada palabra que dices, Michel. Y entonces, bueno, vas avanzando como cazador, y algo que quieras destacar antes de que te vuelvas viral, y que decidas abrirte una cuenta de Instagram, antes de ese proceso, porque, bueno, vas avanzando, ¿no? Y de repente... Vamos a ver, ya te digo, con esa pasión que tengo por la caza, me convertí, lo que te dije al principio, la palabra, aunque suene mal, en un friki, y yo me acuerdo que... Es que no suena mal. Yo, desde chiquitín, era... Que le gusta mucho, no... Era un enamorado de la... Es mucho mejor enamorado que friki. De la cartuchería. O sea, yo me volvía loco la cartuchería. Lo que... Empecé a buscar el equipo... Al final, los rifles, las miras... No, no. Lo importante es... La cartuchería. La monaracción. La pola. Ahí está el kit de la cuestión. Y entonces, me empezó a gustar mucho, 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 y tanto que me pasaba las horas muertas calculando, coeficientes balísticos, curvas, no sé cuánto, intentando sacar ecuaciones para la distancia de la opción óptima. Pero te estoy hablando de que tenía 11 años. Entonces, tanto fui, me compraba todas las revistas y tal, y así seguí, seguí, convirtiéndome en un especialista, sin darme cuenta, pero cuando llegué... Renegando ya después de cada revista que compraba, porque nunca me llenaba lo suficiente, o siempre le encontraba peros, hasta que a los... Pues yo creo que tendría sobre 30 ó 31 años. Un día vi una revista que aparecía una contestación, no me gustó, llamé por teléfono, y me dieron la oportunidad de empezar. Y así empecé a escribir en prensa... ¿Qué revista era? Trofeo. Cácer y Safaris. Ah, Cácer y Safaris. Hablé con el que era director entonces, Juanjo Fernández, empecé a escribir con ellos, y a partir de ahí, pues, primero fueron artículos teóricos, luego ya prácticos, y luego ya empecé también el Cácer y Pesca Televisión, y bueno, pues fue todo así. Entonces, con 31 años ya te dedicas al 100%, y entre medias te dedicabas a otra cosa... Yo era topógrafo. Eras topógrafo. Era topógrafo. Estuve durante una temporada, unos varios años, haciendo las dos cosas, y llegó cuando la crisis esta del 2008, pues entonces decidí dedicarme ya enteramente a la parte, a lo que realmente me gustaba, que era esto. Y ahí es cuando aparece Instagram por tu... Empecé en Facebook primero. ¿Emperaste en Facebook? Claro, pues cuéntame. Yo empecé en Facebook porque un cuñado, la típica Marcelino García, que es un tío estupendo, me dijo, pues es un profe, es un canto, y me dijo, Michelle, tío, ¿cómo te abres un Facebook? Si es que a mí no me gusta... Joder, tienes que abrarte un Facebook, macho, que tú estás todo el día y tal. Y entonces, pues me la abrí. Me la abrí y empecé, pues empecé con algo muy sencillo, que en el momento que empecé a publicar cosas, como estoy tan ligado también al mundo rural, mi familia es ganadera, tienen vacas, y estoy tan ligado al mundo rural, empezó a haber... Había problemas con lobo, y a mi hermano le mataron una... Tuvieron que sacrificarla, una ternera. Entonces le hice unas fotografías y me las mandó, y cogí y las publiqué. Y en la foto donde estaba la ternera todavía puesta de pie, una chata grande, ya como de año y medio, de años, tendría 10 meses o por ahí, y estaba mordida entera por atrás. Y la publiqué, y ya se preparó la revolución, y ahí empezó la guerra entre los economalistas radicales y Michel Colla. Y empezaron pum, 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 y yo cada vez... Y fui hinchando, porque yo les iba contestando, y cada vez más me denunciaron, o sea, los denuncié, me amenazaron, y no sé cuánto, y le gané un juicio. Ostras, llevaste hasta... Sí, 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 yo denuncié a uno, porque me amenazó en Oviedo, y le denuncié, fuimos a juicio, le gané el juicio, y a partir de ahí, pues fui subiendo cada vez más, empecé a hacer una defensa, bueno, no sé si bien o mal, pero yo es la que me ha salido de dentro, porque me parecía que era defender la caza, defender el mundo rural, era defender mis valores, donde yo me había criado. Ir contra aquello era ir contra mi familia, donde yo me crié. Y así fue. Es que muchas veces, además, viéndolo en la lógica, cuando tienes mucho contacto con la naturaleza, que ves que, pues eso, que todo vive y muere, pero de repente, la gente que es tan animalista, que dices, joder, pero si vosotros tenéis animales que matarían otros animales, y dejas suelto. Un perro ve un mini ratón, y llega a lo mejor, lo hace así, y muerto. ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer nada, no puedes, son instintos. Entonces, enfrentarte a un razonamiento extremista, ¿de verdad merece la pena dedicarle tiempo? Mira, tú en ese caso, o sea, me quito el sombrero, gracias por lo que has hecho por la caza, pero de verdad merece la pena. Yo muchas veces pienso que no merece la pena, porque veo que no acabamos de conseguir. No hay razonamiento por ningún lado. No acabamos de conseguir nada, o sea, yo siempre he defendido la teoría de que teníamos que luchar todos aún, y veo que es muy difícil, muy difícil. ¿Por qué sigo haciéndolo? Pues sigo haciéndolo porque sigo creyendo completamente en ello. Bueno, eso es 100%. O sea, yo sigo confiando y creyendo firmemente en la naturalidad de la caza. Escribí una vez en busca de la naturalidad perdida, porque es que es verdad. Hemos perdido lo natural, que es la caza, en pos de lo artificial, que es todo lo otro. Nos están vendiendo como si lo normal fuese lo artificial. Y no, la caza es un hecho absolutamente natural. Y parte de nuestro ser. Sí, sí, somos así. Entonces, yo no defender aquello, ya te digo, era como no defender a mi familia, a mi padre, que se fue cuando yo tenía nueve años. Total, que te lo tomaste como algo personal, ¿no? Vamos a llamarlo. Bueno, sí, pero nunca lo hice. Había gente que me dice, joder, Michel, porque te hemos ayudado. No, no, yo no he pedido ayuda a nadie. Yo nunca he intentado ser, ni ser una persona que le siga a mucha gente. Yo he hecho las cosas porque me parecía que debía hacerlas así, sabiendo muchas veces que me estaba equivocando, y nunca he tenido miedo de equivocarme. O sea, creo que hay que ser valiente en la vida, no hay que mirar para los lados, hay que ir de frente. Y sabes que vas a caerle mal siempre a alguien. No te queda otra. no hay otra. Lo mismo que hace mucho tiempo. Y no hay que sufrir por eso. Hace mucho tiempo que decidí que todo aquel que fuese, o sea, que me incordiase, que fue el animalista, tal y cual, borrar, eliminar, y se acabó. es que no he prestado ni un segundo de atención. Bueno, y por seguirla, entonces, ganaste hasta juicios, y entonces Facebook, ahí con esas confrontaciones que tenías, claro, la exposición, te da más, te da más a conocer, llegas a más gente, la gente habla de ti, oye, ¿por qué mira este vídeo? ¿Por qué mira lo que se ha hecho? Y más en España, que nos gusta comentar, todo y más. Vamos, que nos das un escritorio, y un ordenador, y una pantalla, para que no se nos vea, y nos encanta dejar ahí la perlita. mira, en Facebook, lo que pasó fue, que tanta revolución, y tanta guerra, preparé, que al fin, saber la que le harías. no, tanta guerra hubo, que hicieron tutoriales, que estaban en YouTube, para denunciar a Michel Colla. Ah, de verdad. Me llegaron, sí, me llegaron dosieres, lo frenaban en el Seprona del Gijón, o sea, llegaron dosieres, denuncias de Madrid, de la Asociación Ecologista, que le daban curso, cuando yo no tenía ninguna, o sea, yo no había incurrido en ningún tipo, en ninguna ilegalidad, pero intentaban meterme mal de esa manera, y me denunció Lobo Marley, bueno, que denuncie Lobo Marley, es que, bueno, vamos a ver, todo ese tipo de cosas, lejos de, lejos de amargarme, a mí me creaba una sonrisa, porque digo, lo estoy haciendo correctamente, o sea, denúnciame más, pero, eso es lo que consiguió, cerrarme el Facebook, ah, sí, a mí me, pero, pero no le pueden cerrar el Facebook, siempre que no haya nada, no, me cerraron un Facebook con 42.000 seguidores, ¿y no conseguiste abrirlo? no, hice otro nuevo, no, no, claro, me lo cerraron, te voy a poner un punto, y seguido, que va a ser, darle la enhorabuena, y aplaudir desde vuestra casa, a este señor, que ha dedicado su vida por y para la protección de la caza, y aunque se lo tiren para abajo, vuelve, sí, volvamos, sí, pues así fue, me eliminaron, Facebook, bueno, joder, pero, no, pero, que es lo que hemos dicho antes, la gente dice, mira, para que esté aquí, lo cierro y ya está, ya me lo han cerrado, me voy a volver a, pero, tú querías, y aquí estás, sí, sí, por eso estás, porque no has dejado de tirar a todo allá, en redes sociales, por confiar en la caza, en redes sociales, como yo veo, como todo en la vida, es trabajo y constancia, seguir y seguir y seguir, y si confías en algo, y crees en algo, hay que luchar por ello, 100% acuerdo, y yo, a mí nadie me ha regalado nada, pero lo he intentado, por lo menos por mi parte, que no quedase, y así seguí, y entonces ya te digo, me borraron Facebook, me han borrado TikTok, como supongo que a todos, sí, el último con 60 y pico de mis seguidores, pues ahí estoy otra vez, poco a poco, o sea, han conseguido, ahí tienes que adaptarte un poco, a las restricciones, porque si no, tiras tu trabajo, joder, pero macho, es que el último que me han borrado, ha sido uno que, me dijo el hombre, yo te, yo te di, el vídeo ese, lo hice yo, y te lo mandé yo, y era un perro que venía, con una escopeta en la boca, como diciéndole al dueño, vamos a cazar, y me lo cerraron, por tráfico de armas, por tráfico de armas, es que no puede sacar nada, ya, lo sé, lo sé, cualquier cosa que tengas de eso, nos dices, pero que se han vuelto muy pesados, sí, y tiktok es un poco pesado, lo que pasa es que, hay que adaptarlo, exactamente, hay que ser inteligentes, y conseguir meter la, la cuñita, eso es, eso es, pero bueno, perdona, entonces, facebook, reactivas, reactivo, vuelves más fuerte que nunca, porque además la gente que sabría que te lo han borrado, un vídeo tonto de internet, me han borrado la cuenta, vamos a reactivar esto otra vez, exactamente, y no, además, me borraron uno, hice dos, por si acaso, sabes, y me borraron, me borraron, o sea, me intentaron machacarme en Instagram, tengo dos Instagram, y así, y ya está, o sea, esto es cuestión de, para que veas la fuerza que tienes, que no, que no decaes, o sea, que la gente podría decir, no, porque no tiene tal, sabes que, vamos, bueno, yo te, ahora, habiendo hablado contigo, te tomaría como ejemplo, de no tirar la toalla, bueno, sí, pues, posiblemente de luchar por lo que uno cree, ahora bien, ya te digo, siempre desde la humildad, de saber que te puedes estar equivocando mucho estos planteamientos, que puede ser, sabes, y si tienes que corregir y decir, lo siento, me he equivocado, lo siento, me he equivocado, y ya está, no pasa nada, sabes, y después de Facebook, entra Instagram, que Instagram yo creo que te da otra forma de conocerte, otro formato, porque ahí no era tanto de los vídeos, ¿no? Eran mucho más Facebook publicaciones, fotos, y vídeos eran más Instagram, ¿no? Sí. Y ahí entonces, pues, pues al final, sí, entro en Instagram, Instagram empieza a subir, pero al final yo las redes sociales, desde lo que es el WhatsApp, hasta lo que es YouTube, todas las trato de la misma forma, o sea, yo al final, es una misma publicación, es casi una misma imagen, casi tratada de la misma manera, un poco más pequeño, un poco más grande, un poco más grande, pero casi siempre lo mismo, al final, y al final yo creo que Instagram lo que tiene es la mente un poco más abierta, ahora nos está machacando bastante, pero hasta ahora era una red mucho menos casposa que es Facebook. Cuando hemos hablado de, que, pues, mucha gente que es de, bueno, pues de los pueblos, de la caza social, yo creo que al final lo que has conseguido es conectar mucho con ella, porque te ven como ellos, pues una persona normal, de campo, pero yo aquí tengo una pregunta, como abogado al diablo, que tengo que estar aquí detrás de los micros, hay publicaciones, Michel, acertadas al 100%, además, que, bueno, pues que haya una voz, o que haya una persona, que diga las cosas como las sentimos todos los cazadores, pero al final nadie se atreve, ni tampoco tiene la exposición como puedes tener tú, para, bueno, abrir debate, ¿no? Que es lo que muchas veces se ha creado, pero hay veces que hemos pasado el límite, en el que pensamos que los contenidos que estamos subiendo, pueden ser aceptados todos socialmente, ¿no? Y entonces nos hacemos un flaco favor, tu Instagram al final es Michel Coya, más la comunidad de Michel Coya, que es gente que te envía vídeos, al final ese filtro lo haces tú, y como dices, hay veces que todo va bien, y hay veces que a lo mejor, como me puede pasar a mí, veo un agarre, lo veo como algo normal, pero claro, pero ver un agarre en redes sociales, hemos cambiado mucho, de antes había mucho, y ahora no, ¿cómo ha sido ese pasar, ese filtro? Porque tú has pasado toda la transformación, porque antes no había nada de filtro. Yo he habido determinadas publicaciones que he dejado de hacer, precisamente porque veía que no se entendían, ¿vale? Desde la frialdad, es decir, efectivamente tienes razón, lo que has dicho tú del agarre, un agarre en el monte es un acto de caza sublime, sublime, lo más, no hay nada, el perro versus animal, el cobro con perro de sangre, ese puede asimilar, porque más o menos que es lo mismo, es el remate, o sea, pero el remate, sí, pero el agarre en una pantalla, con la frialdad de una pantalla, es algo tremendo, entonces es lógico que al final, ese tipo de lances, pues hay que intentar evitarlos, la sangre, las mujeres despiertan siempre unos problemas enormes, si tú pones una chica tal y cual, ya está liada, porque ya te acusan de todo, hay muchas publicaciones que son muy peligrosas, muy peligrosas porque la gente, yo creo que hay mucha gente que tiene la mente poco abierta, entonces claro, ante la disyuntiva de ser completamente transparente, o evitar a veces daño a nuestro mundo, pues bueno, siempre que no se pierda, porque yo creo que lo que no paso es por perder la identidad, o sea, yo soy cazador y muestro la caza, y dentro de unos límites, pues a controlar algunas publicaciones, otras no, otras me niego con el rotundo a quitarlas. Tengo dos preguntas, la primera es, ¿recordarías alguna vez que la hayas liado Pardísima, que esa es la que has liado, Michelle? Sí. Una vez aparecía una chica, que es una chica inglesa, es que hay que tener un cuidado. apareció una chica inglesa, y estaba completamente desnuda, con una escopeta, ahogachada, y era, tú fíjate, pero te lo pasaron en esa foto. De ella, me la mandó. ¿Ha trazado ella? Sí, y era de un calendario, que habían hecho ella y otras compañeras cazadoras, para la lucha contra el cáncer de páncreas. Vale, bueno, ¿y subiste eso? Se preparó una, pues yo ya algunos bloqueé y eliminé, y de hecho, yo me negaba a quitarla, hasta que ya tuve que quitarla, porque bueno, era como que yo si fuera, no sé, la utilización de la mujer. Porque si llega a ser ahora, no, hace dos o tres años o cuatro. pero si llega a ser ahora, actualizábamos. Bueno, pero además, cazadoras incluso conocidas. En el comentario. Yo le puse, no me acuerdo cómo era, sin miedo, sin miedo ante el mundo o algo así, con la escopeta, no se veía absolutamente nada, pero... Era una foto provocativa que buscaba... Buscaba provocar, pero era una foto de un calendario. Pero no, pero buscaba provocar en el sentido de... Aquí estoy yo, y no tengo miedo a mostrarme al mundo como soy. Eso es. Era eso. Joder, el macho. Y encima que es una ayuda social, para el tema de plenas. Bueno, no daba. ¿Qué pasó? Y hubo... Que se acumulaban las mensajes. Se acumulaba, pero además, gente, pero con unos relicarios allí, de éticos y tal. Hombre, por Dios. Así que, hasta que llegó un momento, yo al principio digo, no, ya pueden hacer... Pero al final lo quité, porque no va a ningún lado. Te entiendo al 100%, porque yo tenía esos sudores fríos, en menor escala, pero no me puedo imaginar llegar hasta ahí. Bueno, bueno, bueno. Que al final hasta dices en plan, ostras, ¿a dónde puede llegar esto? Se vuelve loco. No, no. Y que, ¿hasta dónde puede trascender? Sí. Porque esto es hasta lo que se quiera viralizar, que tú no tienes ningún tipo de control, y aunque la borres o lo que sea, en la publicación... De hecho, le mandé un mensaje a ella, diciéndole, perdona, he tenido que borrar la publicación, porque, porque mira, mira la que salió. Pero bueno hubiera sido que te hubiese mandado un vídeo, diciendo, yo he sido el que le he mandado la foto... Posiblemente. Posiblemente. Y hubieras callado 100 millones de euros. Bueno, bueno. No, en ese momento lo único que buscas es... No, yo estuve... La dejé como un par de días o así, que si los miles de comentarios que había y tal y cual, y la borré y ya está. ¿Sabes lo que pasa? Que tengo la suerte de tener una coraza suficientemente gruesa como para que... Te resbale. Borro y cuenta nueva. Sí, sí. Te resbale. Y luego, la segunda pregunta que tenía es, ¿dónde está tu filtro ahora? ¿Dónde está mi filtro ahora? ¿Tu filtro de contenido? En general... Claro, porque yo, como cazador, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Entendemos la naturaleza, sabemos lo que es un agarre, sabemos lo que es rematar a cuchillo, sabemos lo que es ahorrar sufrimiento a un animal, pero claro, hay veces que hasta a nosotros nos entra ese sentimiento de, uff, qué duro ha sido esto, ¿no? Pero como ya lo hemos vivido, viéndolo o haciéndolo... Lógicamente, algo que me desagrada no lo supo. Eso ya, antemano, aunque sea una cosa muy natural. Hay veces que tanto ver fotografías o publicaciones, cualquier cosa que te salta el testigo, dices, no, es como cuando estás en el puesto, sale una pieza, vas, te encaras y por un momento te pasa algo por la cabeza y dices, no tengo que hacer, no la tiro, no la tiro. No, que no hay ningún problema, que no, no, no la tiro. Y no la tiras, ¿sabes? Mira, un día, respecto a esto, te voy a poner un ejemplo que me pasó. Estábamos cazando en un pueblo que se llama, una fin que se llama Aldanua de Portonobis, en Ciudad Rodrigo, y era una montería cochinera muy buena. Me había tocado un puesto así en alto, era de la marquesa de, de la duquesa de Alba. Me había tocado un puesto en alto y tenía una barrera en frente de Canchal, así con preciosa. En el caso, que bajan las realas, bajan las realas y levantan un guarro, pero un guarro, un guarro, un guarro, y sale de lado, con todas las realas, sale de lado completamente perpendicular a mí y el terreno era de eso, de Canchal, de granito, y entonces me pasa completamente perpendicular, los monteros habían quedado, los batidores habían quedado detrás, a más de 100 metros detrás, 150 metros, y no lo tiré. Lo apunté, lo apunté, me pasó la imagen esa por la cabeza, dije, no lo puedo tirar. Y me dijeron, ¿por qué no lo has tirado? Y le dije, por vosotros, y dijo el tío, bien, bien, ¿sabes? Porque en esa piedra... ¿Cuánta gente hace eso hoy día? Y era un jabalí que le veía los colmillos, un guarro, pero un guarro, y nunca me he arrepentido de no haberlo tirado. Siempre lo pongo como ejemplo de, qué buena decisión, o sea, yo no podría tirar a una pieza en la que tengo esa duda, pues lo mismo me pasa con las publicaciones. Una publicación que tenga la más mínima duda, no la hago. Y luego hay mucho, porque ahora mismo, como tenemos generado ese ruido, hoy día la caza está mezclada con la técnica, y al final hay una discusión continua entre qué es ético, qué no es ético, qué tal. Entonces yo, hace mucho tiempo que ya decidí que en la ética no me meto, ese charco no me meto, no me mojo en él. Y entonces, ¿qué decisión tomo? Lo que sea la legalidad. La legalidad dice que vale, vale. Dice que no vale, no vale. Si no me gusta, yo no lo haré, pero es la legalidad lo que lo marca, porque no me encuentro capacitado como para decidir sobre lo que es ético o no es ético la mayoría de las veces. Totalmente. Bueno, para empezar, decirte que la naturaleza ayuda a aquellos, y es muy agradecida, perdón, la naturaleza es muy agradecida y ayuda a aquellos que la ayudan. Es decir, tú ese jabalí lo dejaste cazar, pero la naturaleza te habrá brindado otros seis jabalís posteriormente por haber dejado ese jabalí que además ayudaste a muchísima gente y que la gente tome ejemplo aquí que no disparamos solo por disparar, que la caza es analizar quién hay, quién no hay. Si se tiene que ir al guarro de tu vida, pues macho, tendrás que volver a ese puesto y soñar con que volverá a estar ahí, pero que una vida, quitar una vida por un disparo es que te jodes la vida. Claro. Hablando mal y pronto. Entonces, un disparo versus una vida no te compensa. No te compensa. Y hay que pensar que... O sea, que la gente que lo escuche, por favor, que muchas veces estamos calientes. Joder, que vas a una montería, no se ha oído ningún disparo y te entra a ti el jabalí, pero justo está en línea con este y dices... No, no, no. Ya, pero es que no te imaginas la de gente, Claro. Entonces, hay que recalcarlo, Piensa que este jabalí era un jabalí de ladera, la bala se enterraba y lo único que pasa es que había mucho piedra, había mucho granito, mucho canchal y los batidores, los realeros se habían quedado 150 o 200 metros para atrás. O sea, me lo dejé cruzar todo y no me atreví a tirarlo porque yo sé lo que es tirar una bala o hacer un disparo y que las balas rebotan, las balas suenan y rebotan y vete tú a ver dónde va. Y si tengo la mala su fortuna de tirar, solamente crear la posibilidad de generar un accidente, yo no me lo puedo permitir como persona, no como cazador ni como nada, como persona. O sea, para mí está muy por encima una vida de cualquier animal. Bueno, y el hecho de que te ahorras el hacer un movimiento y un disparo y poder cazar toda tu vida a no volver a tocar un arma. Claro. Las armas son muy peligrosas. Muy peligrosas. Y dar el respeto que merece el arma. Claro, claro. Y todas las nuevas generaciones, las que venís ahí por detrás, de verdad que un arma no es en plan un juguete de estoy, no, venga, me subo al coche con un arma cargada. No. Os matáis. De verdad, pensar que de repente ese percutor, aunque la máxima seguridad que lo han probado, que tal, no sé cuándo, no sé cuántos, un arma cargada es un arma que mata. Que mata. O sea, si no hay bala, no va a matar. Eso seguro. Si va cargada, generalmente y tal, y grabando con cámaras, para mí es un sin vivir el estar con el arma en las manos con el cámara delante, apuntándose, que ponte aquí, hace el paripé, no sé qué, cerrojea, aunque no haya nada. Aunque no haya nada. Es un sin vivir. Es continuamente abriendo, metiendo el dedo, abriendo, metiendo el dedo, porque no me vale con abrir y ver que no hay nada. Tengo que meter el dedo en la recámara a asegurarme que la recámara está vacía. Total. Vale, Michel, pues vamos a continuar dando estas pequeñas advertencias a la gente que tenga más cuidado. ¿Dónde ves ahora mismo la caza? Y luego también has dicho que no te gustaría entrar en la ética, pero te tengo que hacer un par de preguntas sobre eso, porque hay que mojarse. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Pero bueno, primero, ¿cómo ves la caza hoy día? En el sentido tanto cómo nos ve y cómo nosotros nos estamos haciendo ver. Vamos a ver, la caza yo ahora mismo hoy día la veo en un momento muy delicado y por algo que parece que no nos acabamos de dar cuenta y es que la caza forma parte de, digamos, de la sociedad o está dentro de la sociedad y hay una parte que son nuestros enemigos que han optado por meterse en política y la caza no se debe meter en política pero no puede estar ajena a la política. No nos queda otro remedio que mojarnos, no diciendo jamás vota a este partido porque nos apoya pero sí diciendo no votes a este partido porque va contra la caza. Es así, simplemente, es así porque hemos visto como precisamente ecologistas y animalistas han entrado en partidos que han estado gobernando y han legislado y lo hemos visto nosotros, lo hemos visto y lo hemos sufrido y lo hemos sufrido. Entonces, ¿de qué manera puedo decir no, es que no mezclemos? No, es que nosotros no mezclemos, es que tenemos que defendernos y la única forma de defenderse es así, es que nos tengan respeto, nada más. Vale, y luego, ¿cómo nos ven y cómo nos vemos nosotros los propios cazadores? Yo creo que los cazadores el gran problema que tenemos es esa desunión tan grande. Precisamente, mira, yo tengo hipercomprobao que, sí, hipercomprobao porque, me lo creo, porque como yo, se me puede atachar muchas cosas pero creo que me prengo bastante. Entonces, cuando tengo que decir no votes a Podemos, pongo no votes a Podemos o no votes a Terrarse Rivera, no ando dando vueltas, lo pongo directamente. Directamente. Exactamente, para que se vea allí le pongo una raya roja encima para que todo el mundo lo vea. ¿Qué pasa? Que lo hago y en el mismo momento que lo hago empiezan a salirme, no, será mejor pasar hambre o será mejor no tener trabajo y eso son, entras y son cuentas que tienen cero seguidores, cero publicaciones, cero, son cuentas preparadas precisamente por los partidos políticos para conseguir lo que tanta falta tenemos y es para romper lo que tanta falta tenemos que es la unión. Nosotros no tenemos unión porque se encargan rápidamente de bloquearnos. Ahí está el problema, ahí está el problema que no tenemos unión. No somos capaces de juntarnos todos a una para que realmente nos tengan miedo y nos respeten. Si con el potencial que tenemos en el mundo rural en la caza nos juntásemos y fuésemos... Se vio claro el día de la manifestación la piel de gallina. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál fue el problema? El problema es que viéndose tan claro como se vio lo echamos todo a rodar y eso no se puede permitir. ¿Pero eso quién lo echa a rodar? La comunicación mediática... Ahí hubo alguien responsable de la comunicación que debería haber dimitido en aquel mismo momento y no dimitió. O sea, el que se hiciese responsable de la comunicación de una... Es que no llegó a ni un telediario y si llegó marea naranja de agricultores y ganadores. Agricultores y ganaderos fue lo que llegó. O sea, medio millón de personas en Madrid que si las coge el PSOE o las coge el PP da el vuelco al gobierno de España medio millón porque no hay nadie que junte medio millón. Es que yo creo... Yo soy muy joven. No sé si tú has vivido una manifestación en el cual es grande. No, no. Es que me parece a la Miguel Ángel Blanco que la hicieron. Es que qué barbaridad. Pero claro. Es que eso tendría que haber congelado la ley inmediatamente, dado un vuelco completamente. ¿Por qué? Pues porque alguien los vendió. Es que movilizar tanta gente que... Pero venían autobuses de todo el mundo. O sea, de todo el mundo, de toda España. La Unión... Y que no digo... O sea, que aunque fuese de cazadores, gracias a los agricultores y ganaderos desde aquí por haber participado y haber hecho mucha más masa, pues que somos un colectivo conjunto. O sea, formamos parte del mundo rural. Cazadores necesitamos a agricultores y a ganaderos y los ganaderos necesitamos a los agricultores y a los cazadores. Es un triángulo. Es todo uno, sí. Nos necesitamos mutuamente. Por lo tanto, oye, que estuviéramos ahí y normalmente el que es ganadero es cazador o es pescador o porque entendemos la naturaleza. Pero es lo que te digo. ¿Cómo puede ser? Que haya medio millón de personas y que no haya pasado absolutamente nada. Mire, Ignacio, tres días antes, tres días antes yo saqué un vídeo animando a todo el mundo a participar y diciendo Dios libre que después de la que nos vamos a preparar y de los que nos vamos a juntar no aparezcamos en los medios de comunicación. Porque yo sabía que iba a pasar. Lo sabía porque ya había pasado. ¿Por qué? Porque por encima de todo esto están los tentáculos políticos y lo mismo que me atacan a mí cuando digo no votes a este no votes a otro atacan a la línea de flotación y es que nos hicieron un apagón o sea, dieron al botón y desapareció. Mira, yo en Walhantes estuvimos allí justo el día después nos íbamos a Ucrania a hacer lo de llevar la ropa que habíamos donado en la feria a todos los cazadores porque además fue justo la feria y la manifestación me quedé toda la noche sin dormir editando el vídeo para que fuésemos para evitar esto que no pues porque llega dentro de dos días o tres lo empiezan a editar no se hizo ayer y está a las nueve de la mañana en el café todo el mundo viendo lo que había pasado pues creo que tengo todo 30.000 visualizaciones 32.000 que en ese momento fue la leche para nuestra cuenta y tal pero joder me fui de camuflado a la manifestación de los animalistas que eran cuatro para grabar las dos las dos diferencias unos que van a coger este vídeo y van a hacer como que eran 300 ahí en plan no sé qué eran cuatro gatos versus 500.000 que estaban ahí abajo y salieron más los otros que nosotros ¿qué dices? ¿por qué? ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? pero ahí es donde tenemos que ir ahí es donde tenemos que ir claro ahí es donde tenemos que ir ¿cuál es el siguiente paso? el fallo en la comunicación el fallo en la comunicación ¿en qué se debe invertir? se debe invertir en comunicación el mundo de la caza tiene que invertir en darnos a conocer en enseñar lo que yo digo siempre enseñar todo lo bueno que hacemos nosotros todo lo malo que hacen ellos continuamente y no lo hacemos y no lo hacemos y pasa el tiempo y seguimos invirtiendo en otras cosas pero en eso no ¿sabes? y luego en intentar evitar esos tentáculos políticos que puedan ensombrecerte cuando quieren que eso lo hacen lo hacen con seguridad no, seguro vamos se ve clarísimo vamos a ver tú esto pasa yo que sé con una manifestación a favor de X sale mañana todos los telediarios lo cogen en el New York Times bla 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 pero como es un tema que es delicado dicen mira ¿para qué me voy a meter aquí? que son 500.000 que los dejo ahí tranquilitos y ya está pasa una semana como todo en España todo se pone de moda durante una o dos semanas y de repente ya como si se hubiese llevado al viento nos pasa un montón la manifestación tenía entidad suficiente para que se hubieran abierto todos los telediarios del país y todos los periódicos del país con ella en una entidad una manifestación de 500.000 personas en Madrid no la ha habido desde Miguel Ángel Blanco era suficiente para que se hubiera frenado la ley en seco para todo o sea evidentemente nos vendieron nos taparon nos taparon y tú Michel que has estado bueno que le das muchísimas vueltas a esto en la cabeza y demás hemos dado la clave que tenemos que cambiar la comunicación pero has visto alguna manera o alguna fórmula en la cual el colectivo de cazadores pueda estar más unido que de alguna manera haya esa institución o organismo que todos pudiésemos participar o opinar es muy difícil es muy difícil porque lo primero hay mucha falta de liderazgo no hay un liderazgo claro en el mundo de la caza muchas piezas que generalmente porque cuando te metes te acabas dando cuenta que están movidas por intereses particulares la inmensa mayoría de ellas intereses particulares intereses políticos y al final es todo lo mismo al final se resume en llego hasta aquí y de aquí para adelante ni un paso porque estoy haciendo daño o porque hay que hacer el Batman claro eso que nos alumbre y aparece en la sombra es complicado pero es complicado mira hay gente que está trabajando bien Artemisa que está trabajando muy bien porque evidentemente está dando luz a muchas cosas y está luchando abiertamente pero al final el mundo de la caza yo creo que tiene suficiente dinero como para que se pudiese invertir de otra forma mucho más correcta y que sería publicidad por un lado comunicación hoy día lo sabemos es fundamental y luego yo siempre digo y se lo he dicho al presidente de las federaciones tenéis que invertir en publicidad y tenéis que invertir en abogados gente que esté ahí mirando continuamente con lupa al enemigo y atacando atacando como hacen ellos con nosotros nosotros nos están metiendo a juicio cada dos días de tres días dos pues nosotros hacer lo mismo con ellos que vean que no se van de rositas ellos lo han hecho ya si el camino lo tenemos abierto si sabemos como hay que hacer si ellos consiguen triunfar nada más que con dinero son cuatro que somos más formales y no somos tan como no sé bueno no me voy a meterme punto de aparte nuevas tecnologías Michel la caza evoluciona aparecen nuevos instrumentos yo quiero saber tu opinión aquí de esto porque esto es muy complicado esto es muy complicado porque por lo que te digo es un tema que está al día yo dejé de utilizar yo dejé o sea nunca había probado visión por ejemplo térmica o nocturna hasta que empecé a ser legal siempre me marca hace mucho tiempo que decidí eso que me marcase la legalidad hoy día si te pones a mirar es que algunas veces cuando he discutido un poco sobre ello me he dado cuenta que es que cuando yo empecé a cazar ahora la cosa ha cambiado mucho pero ha cambiado desde el gore des los todoterrenos antes empezábamos a caminar desde prácticamente a dejar el coche y a caminar hoy día prácticamente el coche el coche te lleva al puesto los visores y los visores las torretas balísticas claro que antes no te daba opción a tirar a los 300 metros efectivamente ahora sí ahora torretas balísticas te cambian no sé cuánto las emisoras los collares es un partido de fútbol y además es que el guarro aporta al sitio tira y corta luego bájate cógete el coche y te vete a no sé dónde las torretas balísticas las emisoras el goretés los todoterrenos los térmicos todo al final es todo pero por un lado perdón por recordarte pero para decir pero aún así sigue habiendo muchos más jabalís claro ni aún con todo esto el problema por ejemplo de ciertas tecnologías es que con el problema que con el jabalí con el tema de la peste porcina y que nos están diciendo hay que cazar jabalís y hay que cazar jabalís que es un problema muy serio es que es un problema muy serio hay mucha gente que vive de del cerdo en lo que es el porcino no jabalí claro del cerdo vive del cerdo pero muchísimas miles de familias que arruinas al país tienes que tomártelo en serio y por eso yo creo que el uso muchas veces de esta tecnología está más que justificado y entonces tú en ese aspecto das tu visto bueno a estas nuevas tecnologías como una herramienta de gestión vamos a llamarlo efectivamente vale bueno pues entonces perfecto y debemos de entonces admitir de esa manera porque como siempre pues todos los cazadores podemos hacer buen uso o mal uso pero de qué manera eso ya va a ser una parte personal es que es muy complicado porque eso donde te pones tú el límite claro donde te pones el límite cuando decides que estás cazando y no estás tirando por ejemplo o sea qué distancia es la que tú consideras que estás cazando y cuál la que estás tirando es que es complicado y luego también supongo que te pasará porque también una de las partes que quería introducir y es bueno pues al final te dedicas por y para lo has dicho para el tema cinegético y lo comentábamos antes que qué poco agradecido es cuando te desvives por una pasión que bueno que puedes hacerla tu forma de trabajo y ves que tienes que ir al céntimo que no dan valor a tu trabajo que al final es un público totalmente objetivo que tienes una cuenta de 90.000 seguidores que yo conozco en Instagram en Facebook tendrás 100.000 y pico en Instagram tengo 103.000 y en Facebook otros 100 y pico 60 o 70.000 pero tengo 300.000 en YouTube en YouTube qué barbaridad bueno pues eso que tienes un público objetivo brutal todos son cazadores o los que te van a ver son cazadores y al final van al céntimo y no se dan cuenta que potenciando y ayudando a personas como tú que das a conocer la caza podrías hacer mejor contenido podrías invertir más tiempo más gente y al final todo tu alrededor crecería contigo joder y al final tú eres un agente fundamental dentro de la caza que te encargas de defenderla y de comunicarla bueno pues mandarle un mensajito también a las marcas y al final que te lleguen las de térmicos porque digan oye nosotros tenemos la pasta toma y qué dices es complicado no bueno lo que te dije al principio de todas maneras al final yo lo ético lo no ético para mí me lo marca la legalidad yo mi trabajo es probar cosas y siempre que pruebe equipos y sean legales yo los pruebo si no son legales no los pruebo así pero abiertamente a mí es algo ilegal a mí ahora mismo me dicen en España coge pruebas silenciadores haz una compartida de silenciadores y yo no la hago no la hago directamente ¿por qué? porque es lo mismo que no recargo yo no recargo pero no recargo porque no sepa recargar o no tenga mi permiso de recarga mi permiso de recarga no recargo porque si recargo y escribo sobre lo que he recargado el cazador de api no lo puede probar yo tengo que probar y hacer experimentos con lo que cualquier cazador pueda llegar a probar en cualquier momento que vaya y lo compre en la armería y bueno y para destapar un poco estas son preguntas que nos hacía la gente de la comunidad ¿se puede vivir bien esto Michel? aquí la gente porque a lo mejor dice yo quiero ser un Michel Poya teniendo muchas cosas teniendo muchas cosas pues sí que puedes vivir yo vivo de ello no sé si mal o bien pero vivo yo estoy encantado de la vida porque como hago lo que me gusta trabajo muchas horas pero la verdad que pero que tampoco la gente se piensa que aquí Michel es muy menor no 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 Michel es una persona humilde completamente ¿sabes? que está feliz y contento con lo que hace pero no no ni multimillonario ni nada que se le parezca que va no no al revés no que la gente al final como que nos ve y demás pero que se dé cuenta y que esto nos da la opción a decirlo que es un trabajo muy sufrido y que son muchas horas de campo muchas horas de producción muchas horas de postproducción de tirar proyectos atrás porque no ha salido muchas horas de ordenador y luego que la gente es muy crítica en el sentido de joder no ha salido un lance vayanle caca de documental y dices tío es que me encantaría poner a un animal perfecto siempre pero es incerto ya te doy cuenta que yo tengo un programa que se llama jabalineros que va sobre batida de jabalí en el norte de España yo traté de darle voz a las cuadrillas humildes a la gente que caza que caza por 300 euros a la temporada ¿sabes? que muchas de las cuadrillas con las que cazo yo pagan por temporada 300 euros imagínate ¿sabes? y con ellos pues grabar una batida de jabalí grabar un lance es poner un dedo en el cielo totalmente bueno yo lo que en tu caso te diría es reparte gopros literal que se le ha olvidado al botón lo de siempre lo de siempre o me la pierde o que se yo o grabar al perro nada más voy a contar una anécdota que me pasó que fui con la real yo siempre cazo voy con la real no me pongo un puesto y entonces tío tenía una obsesión y era quiero ver que ve un perro desde que sale desde que sale del carro hasta que vuelve bueno pues ahí me compré un arnés lo enganché no sé qué no sé cuántos bueno emocionado y de repente ya estamos de recogida era el típico perro que me había dicho el perrero el más puntero se va detrás de los jabalís lo sigue hasta el puesto tal o sea que vas a ver algo seguro bueno llega el perro la cámara ya se había dado la vuelta por todos lados llena de barro no sé qué no sé cuándo y digo madre mía cogí a toda mi familia por la noche llego planto el ordenador meto la cámara y literalmente tengo como tres horas de los testículos y del miembro viril del perro grabado en alta calidad en 4k es lo único que saque bueno como anecdótico pero bueno oye michel me ha gustado un montón contar que contaras perdón el tema de jabalineros porque me parece que es una serie que da pie a conocer a la gente auténtica de la que hemos hablado al principio de la cual yo me he criado porque si yo tengo estos valores en la caza no ha sido por mis mentores como has dicho grandes anónimos mentores que te van descubriendo pues la caza los pequeños placeres ¿no? de la caza que no solo disparar que por supuesto disparar es una parte dentro de la caza y que al final es la anécdota porque lo falló porque le acertó porque mira que guarro porque pero ya no solo eso ¿no? y entonces de alguna manera yo creo que una de las cosas que mejor has hecho ha sido el que no caigan en el olvido el dejar testimonio patente y latente de la verdadera caza social de España de la que se lleva practicando toda la vida del compañerismo de y eso pues de verdad que creo que no lo pierdas y también me gustaría preguntarte ¿cómo lo ves? ¿y qué podemos hacer para seguir potenciándolo? porque es que eso no lo podemos perder es que es la escuela la escuela de la caza yo creo que el norte está salvado o sea la caza del norte es una caza muy unida al perro en primera persona al perro de rastro y eso está prácticamente asegurada en el centro y sur de España la montería comercial ya es más complicado el salvarlo ya es más complicado porque al final se mueve por números en el norte no es por gestión el norte es afición y gestión eso es gestión y además comida porque además no son bueno que ahora pues como hay mucha cantidad pues se cazan más jabalís pero bueno pues aprovechan más y listo pero las otras ya claro ahí se nos complica un poco es que date cuenta que nosotros estamos cazando muchas veces con cupos de dos jabalís estamos diciendo pero como puedes ir a matarte en la cuadrilla un día dos jabalís pero si muchas veces no los cazamos porque es una caza muy artesanal cazar con perros de rastro es una caza muy artesanal y en sitios donde hay poca densidad es una caza donde son muy pocos puestos muy pocos jabalís y muy poco perro al final es un buscar un aguja o un pajar tiene mil sitios por donde escaparse hay que conocer exactamente tienes que ir al puesto de la muestra del cándano el puesto del roblón el puesto no sé qué y tienes que todos allí ya estamos colocados sí venga soltamos que tenemos un rastro aquí y luego el jabalís sale por donde salga oye últimamente en los podcasts hemos estado hablando del tema de los precios porque están disparatados en el tema de la caza y al final nuestra función como jóvenes cazadores es proteger a los jóvenes entonces de alguna manera me gustaría proponerte si de algún modo te podemos ayudar para que con distintas sociedades de cazadores del norte que estén buscando miembros jóvenes pues que los podamos poner en conocimiento y que la gente oye pues a lo mejor no puede cazar por aquí o no se lo puede permitir pero no son excesivamente caras esas batidas y más cuando puedes ir ahí un fin de semana que te pegas a lo mejor viernes, sábado y domingo entonces de alguna manera el poder dar accesibilidad a eso no sé qué te parece yo lo el problema el gran problema también del norte es la burocracia que no siempre tienen la posibilidad de llevar mucha gente con ello todo depende de los terrenos donde cacen los cotos regionales por lo general pueden llevar gente las reservas no las reservas van a digamos con un número cerrado de participantes previamente entonces si es que es posible claro que sí en muchos cotos regionales seguro que estarían encantados de la vida de tener gente de vez en cuando bueno pues esto nos lo ponemos como tarea porque no pues fuera de coña es que creo que podemos ahí potenciar y mandar pero claro tiene que ser cazadores que vayan con la mente abierta y pensando que van seguramente a venir con muchas vivencias pero con muy pocas piezas bueno es la caza es que si quieren aprender de verdad a cazar creo que tienen que practicar esa caza si la caza es así así es la caza es que es la caza de verdad y queda muy poca caza de verdad entonces que lo vivan les va a abrir la mente y van a entender y valorar que es sufrir y que es ver que tengo que subirme ahí arriba arrastrar echártelo encima ayudarte oye no baja aquí joder pues lo que se está perdiendo que creo que tenemos que volver a vincular ¿no? a esta tenemos grandes cacerías de ese tipo desde Galicia hasta Cataluña o sea tenemos muchísimo terreno donde se caza prácticamente así y es una maravilla es una maravilla es una caza muy social una caza completamente social total pues Michel creo que hemos llegado al tiempo del podcast me ha encantado o sea te lo juro que me podría tirar todas las horas y más hablando contigo por lo tanto dejamos abierto siempre y cuando quieras repetir pero siempre tenemos un minuto para el invitado para que diga abiertamente todo lo que quiera un mensaje para el sector o lo que quieras un mensaje para el sector y para lo que quiera lo primero deciros que claro para mí también ha sido un placer porque porque estamos hablando de caza y hablar de caza es muy fácil para los que somos cazadores y lo vivimos y lo llevamos aquí dentro que es que no hace falta complicarse la vida mucho tú no te das cuenta que vas a una montería a una batida y a los dos minutos eres íntimo amigo de los que están alrededor tuyo que se van en el coche porque estás hablando de caza simplemente pedir por favor que la gente respete que se conciencie que tenemos que mostrarnos tal como somos sin perder nuestra identidad pero siempre bajo respeto y esas máximas que yo siempre digo nunca la caza fue más necesaria solo pido control solo pidemos el control del lobo no la exterminio todo ese tipo de máximas tenemos que tener interiorizadas ¿para qué? para que la sociedad nos vea realmente como somos que somos los mejores protectores de la naturaleza pues chicos ahí tenéis el mensaje del maestro Michel Coya también oye mete la cuñita de tu libro que quien quiera un cartucho una pieza un cartucho una pieza ya estoy preparando el segundo estoy a punto ojo esto es una novedad máxima aquí aquí lo ha dicho no pues un cartucho una pieza de Michel Coya lo podéis buscar y de hecho ahora te diré a ver si lo podemos meter en nuestra tienda sería espectacular y bueno para los que os habéis quedado hasta el final como os habíamos dicho al principio hay una sorpresa y la sorpresa es que vamos a sortear una de las nuevas camisetas que hemos sacado para todos los que pongan un comentario diciendo que les ha gustado el podcast o alguna pregunta para una segunda parte con Michel o si quiere opinar sobre alguno de los temas que hemos tocado entrará dentro del sorteo y pues nada sin más despedir el podcast Michel ha sido un placer muchísimas gracias y como bien diría él que viva la caza viva la caza